Dime otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar Respira siempre boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas Soy la más triste del bar Un bajón que no perdona, que no se quiere acabar Sin ti la noche se siente horrible El corazón sin ti no me sirve No queda na-na-na-na-na-na-na Vivo pintando carita triste Ayer probé un beso de otra boca Ayer lloré pero no me diste No queda na-na-na-na-na-na-na Sigo pintando carita triste No queda na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sigo pintando carita triste A quien quiero mentirle diciéndole a todo que ya te olvidé Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver que estar así, no me gusta, no me gusta no tenerte Mi corazón está débil aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sin ti la noche se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve No queda na-na-na-na-na-na-na, vivo pintando clarita triste Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me viste No queda na-na-na-na-na-na-na, sigo pintando clarita triste No queda na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sigo pintando clarita triste No queda na-na-na-na-na, sigo pintando carita triste No queda na-na-na-na-na-na, sigo pintando carita triste Sigo pintando carita triste